...con mis amigos del grupo Que No Pare, mi amigo Rodri Merino. ¿Cómo estás, Rodri, querido? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy contento. Buenos días a todos. Muy feliz de estar acá presente en tu programa. Bueno, para nosotros es un placer tenerte. Sí que están trabajando mucho, gracias a Dios, difundiendo este material, difundiendo la música y este ritmo tan especial, ¿no? Por suerte sí, se nos han abierto muchas puertas. Gracias, como estábamos diciendo, anticipando el sábado que viene. Estamos en qué época. Aguante ahí, qué época bailable. En qué época presentando nuestro primer material discográfico, Rompiendo Barreras. ¿Y hay más presentaciones también? 28 de abril, Bellavista. Y 28 de abril estamos en Yerba Buena también. Ya vamos a estar anticipando los lugares específicos en las redes sociales. Redes sociales, dicho sea de paso, que no pare. O en el Instagram, arroba que no pare oficial. Ahí estamos. A full entonces, gracias a Dios. En un momento difícil, poder trabajar, poder hacer música y brindar la alegría a la gente es importante. Eso es lo más importante para nosotros, llevar alegría a cada baile, sonando en la radio, a cada familia, cuando está disfrutando en familia, que bailen con nosotros. Y bueno, eso es lo que buscamos. Ahí está. ¿Material? ¿Se viene algo nuevo? ¿Van a grabar temas? Estamos preparando algo nuevo con una banda grande de Córdoba. Ayer nos hemos encontrado con la banda Qué Locura de la provincia de Córdoba. ¡Uy, qué bueno! Estuvimos grabando un temita que pronto, pronto lo vamos a estar sacando ya a la luz para que lo pueda apreciar todo el público cuartetero de que no pare. Te lo mereces vos y todos los chicos del grupo. Sabemos que tenés años remándola, ahí poniéndole toda la garra, la fuerza. No es fácil para los grupos del interior de la provincia, del interior del país. Pero bueno, sé que siempre ponen todo el amor y toda la pasión a esto, ¿no? Somos peleadores de la vida, peleadores de la movida y vamos a seguir hasta que la popularidad en algún momento va a llegar. Es esfuerzo, es eso. Sin duda, a seguir adelante. Rodri Merino y el grupo Que No Pare aquí en Estamos con Rubén por América. Estamos ya en el final prácticamente. Nos tenemos que ir. ¿Dónde están los chicos? Que vengan a bailar. Ahí mi querido amigo Pepe Galíndez, Andrea, Matías. Todos a bailar y a disfrutar de Que No Pare en Estamos con Rubén hasta mañana. Que Dios los colme de bendiciones. ¡Chau, chau! Hacemos palmitas. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, mi amor! Porque eres simplemente la mejor de todas. ¡Corazón! Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos me han enamorado. No puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras. La protagonista de mi nueva historia. La que suena mal si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando soy contigo loco de las horas. Porque vienes con todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Vamos! ¡Con Jodri! Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que suena mal si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo loco de las horas. Porque vienes con todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!